Música 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 Si no entro cuando tu y muero Porque viene alguien en ese momento Entramos a la vez 3,2,1 Go Vale nuestro portal No entro No, no, no No, no, no Pon el agua, pon el agua No me lo creo tío, no lo tenía ahora mismo en la barra No me lo creo, en serio No tío No tío Acojonante tío Eh, y justo cuando toca tu capítulo eh No tío No tío No puede ser Es que aparecí directamente tío Ya, ya, si lo he visto No tío Joder, lo siento tío Lo he visto No, pero es que te he visto quemándote Y rápidamente he intentado secarte O sea He quitado, he quitado el portal Porque con el portal no se pueden poner bloques ni nada Nada tío, lo siento tío O sea, lo he intentado hacer lo más rápido Yo que sé, pero por qué No sé Hemos entrado los dos a la vez No me toquen la polla Gracias Minecraft No, no Eh, pero es que ahora la gente dirá Es que a Nacho le gusta bañarse el lava No, no, está grabadísimo O sea No, no, no Escúchame Desde mi pantalla se ve Súper bien Como lo que te ha pasado Acojonante Es que esto solo me pasa a mí tío ¿Por qué me pasa a mí? Ahora en serio tío Increíble tío Increíble Increíble ¿Te has caído? No tío Es que la lava no regenera En plan coña Pero macho Sienta mal, ¿vale? Porque No ha sido culpa tuya Ha sido todo el bug, ¿sabes? La lava Ustia Estoy viendo ahora mismo el vídeo Y es que es la polla Es el plan de Tú cruzas, no pasa nada Cruzo yo Fin del mundo En fin, acojonante La habíamos hecho pero... Gracias Mojan Escúchame Nos hemos sacado un Nether de la polla, eh O sea Ha sido todo perfecto En verdad Lo bueno al menos Es que eres lo que tenía Las cosas del Nether tío Así que... Bueno, el problema es que no tengo... Tenía yo la mesa Ufff Shit Y el pico Pues no me puedo encantar más No me puedo encantar más Que de lo que tengo ya No me puedo encantar más Acabo en diez Yo te estoy despectando a ti evidentemente Me voy a... No, no, no hombre Pero yo que sé A ver, a ver, ¿qué haces? ¿Perder? ¿Cómo vas a perder, hombre? Es que no querés Pero que tú ganas tú solo y... A ver, que no tío Pero yo que sé Me da mazo... A ver, tío Es que ha sido un bug ¿Que te da rabia? Claro, me da rabia Porque es que te he visto ahí Como te has bugueado, ¿sabes? Es que tío... ¿Por qué me pasaba a mí estas cosas? Y te he puesto... ¿Te he puesto agua y todo? ¿Lo has visto? Ya, lo vi, lo vi Sí, lo vi, está grabado además Pero no se sabe por qué coño No me apago Pero... ¿Has muerto en tu episodio? Sí Justo cuando acaba el mío Pues nada mal que el resto del VHC es pati, tío Pati dice... Si me van a hacer un bukake Disfruta tu mano del VHC Como hice yo Pues nada A ver... Bueno, ya te... Ya te digo que... Lo voy a ganar por ti Yo sé que la ganarás Confío en ti Sé que puedes y eres fácil Que rabia, tío Que rabia, tío Que rabia, tío Es que... Es que... Ojalá, tío Ojalá... Es que... Te lo juro No sé si hubiera sido mejor Que me hubiera caído yo antes que esto, tío Porque es en plan de... Ahora pienso que yo me he sentido porque soy mongólico, ¿sabes? Claro... No, es que todo el mundo está pensando que te has caído O que... O que la has liado... ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, que nace un bug O sea, que tú la has liado Y no... Estabas jugando... Es que no es normal la parte La lava, tío ¿Esa lava antes estaba? De hecho, no estaba Porque no me suena, pero bueno Ah, es que... Estabas con la skin de Bobo Thunder, tío Normal Capullo, tenía normal, te reviento No, no, yo le di al tap y me sale ahí la skin de Bobo Thunder, eh Pues nada, chicos, vais a ver aquí... Una hora... No, no, espérate, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Mira, me estás espesteando Una hora, 56 minutos Eh, una hora... Mira, escúchame Mírame, mírame Una hora... Así No, no Pescando Ala, ¿qué pasa? No, broma No te vas... No te vas... Imagínate, un gameplay de una hora pescando, tío Una hora pescando, eh ¿Te imaginas? Y habrá gente que haya subido un vídeo así en survival En plan de... Pescando Pescando 30 minutos pescando El diario de... Empieza ahí... Las cuentas subidas Mientras pesquen... Mientras pesquen... Mientras pesquen... Madre mía Dios, tío, qué rabia, me cago en todo La... Santa putada, en verdad A ver, es que... No sé, tío Deberían de respawnear si se pudiera Ya Sería un pintazo tremendo, tío Pero no lo tienen puesto Son muy majos ellos Como nos quieren Al caballo Te voy a tirar ahí para que no te muevas A ver... Qué... Qué tenía que hacer yo Así Puta vida Encima no tengo nada de hierro Porque, claro Pero... Aún así, no sé Estoy contento, la verdad Con, al menos, las partes que hemos jugado Que yo aún seguía vivo Porque... Mira, mira cómo ando Jaj Son chulas, joder Mira, mira, ando más Es verdad ¿Para eso te hiciste el encantamiento? Sí Para esa bobada Para nadar más rápido Pero bueno Pero bueno ¡Qué rabia, tío! ¡En serio! ¡Qué asco, tío! De verdad Es que en un principio me había quedado en la lava Y no quise gritar en ese momento Porque dije yo, no sé Con suerte me subí De repente digo... Yo... Te estaba intentando salvar Yo te estaba intentando sacar Pero es que... Yo solo sé que técnicamente Se supone que cuando apareces en el nether Cuando sales o cruzas un portal Deberías de aparecer en el mismo sitio En el portal, claro En el puto portal Pero es que yo aparecí fuera, literalmente No, no, no Fuera no Debajo Eso, aparecí puto debajo De hecho, voy a ver justo en el momento, tío Es que es increíble Mira, justo lo que pasó fue... ¿Cruzaste el portal? ¿Lo crucé contigo? Sí Mira, cruzamos el portal a la lava Si me metas dando en tu momento Caigo abajo a la lava Tal cual De hecho, intenté tirar las manzanas hacia arriba Para que al menos os brillaras, tío Y no pude No, no llegaron Sí, sí No, no, no La vi, la vi Pero yo estaba poniendo agua No estaba para coger las manzanas, ¿sabes? Puta la huella Eh, Minecraft, eh Grande Minecraft Funcionas muy bien Je, estás muy bien programado Con tu código este Java Cago en 10 Y me, y me dicen Y, y me dicen Ya, ya, yo se lo dije Me dio mazo rabia Porque... Si supieran lo que ha pasado No dirían eso Dirían... Que te... Y no he rajeado, eh He hecho un record Y no he enfadado Eh, eh, eh En verdad, sí, eh Eso sí que ha sido... Respect Vamos, si las buenas ganas que me he ido De que gane mi... Y toda la existencia de mí Pero no, pero no Me encantaría decirte cómo va el resto Pero tampoco lo estoy mirando Aún así... Bueno, míralo para... Yo que sé, por si tienes curiosidad Pero digo... O sea... No me lo dices y ya, o sea... Voy a ver por curiosidad pero no digo nada Si voy a hacer ruido ni nada Ruido, ¿sabes? A ver... Vamos a hacer una cosita por aquí La plantación De María Mierda, la ha cagado Me gustaría hacer un comentario Pero no sé si ese comentario Podría hacerlo No, no, no Ante la duda Ante la duda me cae Me voy a basar solo En... Decir que tenía razón ¿Se puede decir que se van a pegar? Al menos No, tampoco Hombre, sí Porque si yo no voy a participar O sea, puede decirnos Exactamente Yo no digo dónde Pero se van a pegar Dos equipos ahora mismo Están a punto Las pociones... Me han troleado Vale, vale ¡Qué cabrón el gasta! ¡Qué cabrón! O sea, me dice ¡Ah! ¡Qué cabrón! Nos dice Hay pociones de nivel 2 Entonces, yo he ido al Nether ¿Vale? Para las pociones de nivel 2 ¿Vale? Porque las pociones de nivel 2 Están muy chetas Y ahora voy a poner aquí La glowstone Y no me deja Dice Y ahora para que le preguntara Gasta Las pociones de nivel 2 No están Y entonces decía Ya... No, porque entonces ya sabe Que tengo potis Es verdad ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Pero qué cabrón? ¿La has visto? ¿La has visto? Porque... O sea, la he hecho apuesta, ¿eh? Porque si... Pero exageradís ¿Ha visto la estrategia? ¿Por qué? Vaya trampas, tío No, no, porque me ha acordado O sea, mi cerebro ha hecho Y me ha acordado Y he dicho ¡Hostia! Que la poción... O sea, no me deja hacer pociones Y he... Y he pensado y digo Pero si el Gasta ha dicho que sí Ya... Era para eso ¡Qué cabrón el Gasta! ¡Qué tramas! ¡Hostia! ¡Qué grande! En verdad, ¿eh? Se ha currado Hay que admitirlo, ¿eh? Bueno... Yo, puesto que no puedo chivar Me quiero limitar en decir Mmm... Paz bien ¿Muy bien? Paz bien, paz bien Vale, vale Solo es un comentario No creo que haya problemas de... Uy, van a morir aquí Aquí va a morir gente Kiron va a pillar ¡Kiron, no! ¡Kiron! ¿Qué está haciendo este pavo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué noto es? O sea... Kiron... Literalmente... Está... Con el SIF... Encerrado en unos cuantos bloques del leder Y está... Acojonado... Literalmente del equipo rosa Tendrá miedo, tío Pero literalmente... Está con el SIF, ¿eh? Si lo quitan durante un segundo... Pilla... Está al lado... Al lado... Al lado... Le pasan por encima... LOL... Que grande el Kiron... Le van a pillar... Está... Madre mía... Pero está... En el leder está el salseo... Si... De hecho... Este voy a grabarlo incluso yo... ¡Aaah! ¡Que se pega! ¡Pero que hace! ¡Pero que hace! ¡Pero que hace! Hay que empezar... ¡Aaaah! LOL... Bueno... Uno por uno... ¡AH! LOL... Que cabrón está haciendo... Mandalorian... No muere No sé qué ha pasado, loco Los que se han pegado Me parto, tío Vale A ver, podría hacerme Pociones de invisibilidad Pero No me acuerdo cómo se hacen, la verdad ¿Me lo miras cómo se hacen? Que no me acuerdo, porfa No, no, te lo juro Métete en la wiki No me acuerdo, en serio Me ha pasado O sea, no me acuerdo Pero por los nervios Porque las he hecho Vale, pues tengo que volver a la mineshaft De hecho, te lo digo ahora, ¿eh? Mira, mira, ahí vemos Ahí vemos como un aldeano se va a matar al Al otro aldeano Y se va a comerte el otro En un chungo A la vida Vale, tienes que hacer con la zanahoria dorada una poción de visión nocturna Y luego con el ojo de araña crementado O qué No, sí, pero Me ha timado Me ha timado No voy a poner nada Porque La he hecho por eso, ¿sabes? Pero me ha timado Exagerado, ¿eh? Bueno, a mí A todos los de la llamada Porque verá como alguno lo pregunta Alguno que tenga poti lo va a preguntar Pero segurísimo Dijo que alguno, tío Lo hace con toda la buena intención ¡Ya, ya, ya! Es que es eso, ¿eh? A ver, esto ya no lo quiero para nada Y el caballo Sintiéndolo mucho Como voy a minar Bueno, voy a explorar Voy a explorar un poco, creo Ahora O voy a la ma... No, voy a... Bueno, sí voy a explorar Que de noche Ah, ya no me olvida A ver Graba Aquí ¿Ya estoy yo? Bueno, es que colina Está preguntando Duxo por el chat Que los specs que se pueden observar Y ayudar a sus amigos Ya le he dicho que no Que se puede expectar Pero no ayudar ni a decir nada Claro, es que es eso Si no... Simplemente estoy expectando A ver cómo va el resto Para reírme un rato Porque... No estoy diciendo tampoco Nada ni ya No, en plan El salseo Mucho eso lo digo Vas bien y ya Qué rabia En serio, Marky Es que me dan ganas De hablar más, tío Pero... ¿Hablar más de qué? ¿De cómo van? No, no de cómo van, tío De decir que si yo no hubiera muerto ¡Pum! Ah, ya Ya me refiero Sí, te he entendido Pero bueno Es un UHC Pueden pasar un montón de cosas Pero... Lo que te ha pasado a ti La verdad es que... No, a ver si te... Si te digo que yo he jugado Un montón de UHC Y nunca me ha pasado eso Pero nunca, ¿eh? ¡Bien! Con eso me consuelas A saber que soy un puto gafe No, a ver Con eso te digo que... Que tío, macho Es que... Te deberían de respawnear Al menos Bueno, al menos... Al menos... Al menos tú piensas Que no te han matado Te han muerto Al menos no te va a decir Bueno, hay uno ahora Que está... Bueno Bueno, ahí va Y encima es que Lo tenías tú Todo lo bueno No, no te creas, ¿eh? El pico La mesa Ahora yo estoy... Pero vamos a recuperar fácil Sí, sí Que tontos, gangsta, tío Dice... Hola, Tommy Dice el otro Hola, linda armor Dice, mira arriba Y están en el otro Y están en el otro Ah, lol Qué timada, ¿no? Necesito madera Azúcar Para hacerla Para hacerla El ojo fermentado Sí, el azúcar Esto lo tengo aquí Para hacerme Esto aquí Un cubo de lava Paso Voy a ir con un mechero En vez de con un cubo de lava Ánimo Tú puedes ganar Solo voy a hacer eso Bien Shotanimo, boludo Shotanimo Como fue Me hace las pociones De speed De splash Para cuando se la tire el caballo El caballo vaya sin Pum, pum, pum De un lado a otro Es que... Es que en serio, tío Es que... Es absurdo De verdad te lo digo, tío Es surrealista completamente Lo que... Es esta partida Voy a quemar Tres de Strange Quema, tío Quema Lo que quieras Que puedes No, pero... Es que la voy a quemar Porque no... No la necesito No voy a decir nombres Pero solo para que te hagas una idea Hay gente con hierro Y sin encantar Me imagino... Quienes pueden ser Voy a dejar esto No te quiero chivar los nombres Y si tienes gente cerca Ni nada Me va a dar rabia No decirte si tienes gente cerca Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no ¿Por qué cojones hiciste 80 votos? ¿Por qué me confundí? Piensa, piensa Que tiro, que tiro, que tiro, que tiro Esto que no puedo recuperar Bueno, de hecho Eso no lo necesito para nada más Sí, sí lo necesito Va, pues voy a tirar el hilo Bueno, ahí no El hilo lo prefiero quemar Tío, están diciendo nombres Por decir completamente, tío ¿Cómo? Están diciendo ¡Hombre lagar! Espérate, espérate A lo random, ¿vale? En plan... Y se ha girado, tío Se ha girado Se ha girado Se ha girado con el shift, tío Aló, aló ¡Hostia, que sea el Marky! No me cabe en este día Eh, ¿un puerta? Eh... Wait What? ¿Dónde? Ah, no, es verdad LOL ¿What? No hay huevos a campearlo Vale Alguien ha entrado al Nether ¿Vale? Y como yo El portal de abajo Lo cerré Ha spawneado esta aquí arriba Por el que estaba abajo Así que Este lo que vamos a hacer es Estaparlo A chuparlo, eh A otro portal inutilizado Y ahora cuando vuelva Si ese portal Estaba otra vez activo Es que estaba alguien Alright Tío, ¿tú te has cuenta? De que iríamos los dos Con cosas de diamante En caballo Y en caballo de diamante, tío ¡Eh! Mira a mí Un power 3 Bueno, no, no voy a... Iba a hacer una sobrada Pero no Era para avanzar más rápido Pero no Prefiero no ¿Qué vas a hacer? Tira una poción de speed Ahora al caballo Para ir más rápido Pero ya va suficientemente rápido Voy a ir a 0-0 A ver qué hay A ver qué es 0-0 ¿En la espada ¿En la espada que tienes? Eh, es a net 2 Y es que no puedo hacerme más Por... Pero tú eres bueno Como el arco Lo que es el arco Claro, tengo un power 4 A ver, lo mío también La espada, ¿sabes? Pero... Ya, pero bueno, mentira Bueno, es más la caña Que otra cosa ¿Y encantamientos? Encantamiento Voy... Voy mal Pero bueno Mis piernas Pro T2 Tus piernas ¡Gracias!